Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina allí. ¿Qué pasó? Vamos a su hacienda a buscarlo, es que su esposa... ¿Mi esposa qué? Un tipo se metió a la casa del señor reloj. ¿Qué le pasó a la señora Verónica? Ella dijo que está bien, pero hubo un balazo. ¿Un balazo? ¿Dónde están? Con la señorita Nicole. Demetrio, vamos para allá. La señorita Nicole nos fue a despertar y dijo que la señorita Verónica tenía una pistola y que un tipo estaba con ella. ¿Pero quién disparó? Hay alguien herido. ¿Y el señor dónde está? Andamos buscando, se fue, huyó. Mi hija debe estar herida. Vámonos, Demetrio, por favor. Cálmate, Miranda. Jacinto, vente conmigo. Vamos, vamos. Presen el caballo, por favor. Mire, patrón, sangre. Está fresca todavía. El tipo está herido. Estuvo aquí, Jacinto. No puede estar muy lejos. A ver. Si entra alguien, quien sea, no lo pienses ni hispara. Es que no se puede ir de nada. Ay, ¿qué hago? Miranda, espere, tenga cuidado. Bueno. A ver, prepa. Quiero tus dones. No, no. A ver. No, no. No, no. No. Miranda ¿Qué le hicieron? ¿Quién disparó? Yo, padre Fui yo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Parece que solo fue un rozón Nicole, tienes alcohol, gas, algodón, lo que sea Ay, Dios mío ¿Pero cómo pudo haber pasado eso? ¿Cómo está? Pues no sé, tal vez por la caída o el susto se haya desmayado Pero parece que tiene la respiración normal ¿Por qué le disparaste? Lo que pasa es que entró alguien a la casa Verónica ¿No te das cuenta de que le disparaste a tu madre? ¡Ella vino a salvarte! Es que alguien entró a la casa y yo no sabía quién era Traía la cara tapada, estaba muy oscuro ¿Pero no viste quién era? No, no sé, pero seguro venía a matarnos A matarme porque dijo mi nombre Dijo nada más que alguien la había pagado ¿Entonces sabía que ustedes estaban aquí? Nicole, ¿quién sabía que ustedes iban a pasar la noche aquí? Pues nada más la gente de la hacienda Mejor ayudo de usted No, 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 no ¿Cómo de que no? Necesito irme a Guadalajara que me atienda Pero, ¿pero cómo? ¿Cómo que cómo? Mire Tengo mucho dinero De nada me sirve si me muero ¡Tenga! Tieneselo, pero sáqueme de aquí Mándeme a Guadalajara, por favor Ahí en el camino también hay sangre Está clarito por donde anduvo Pues no puede estar lejos Quiero que me acompañe, Manuel Vamos detrás de este tipo Si nos quedamos aquí se nos va a escapar ¿Usted quiere acompañar a la señora? No, no, no Yo me cargo con los muchachos No, yo le quiero poner la mano encima Yo mismo a ese tipo Ve por mi caballo Yo me quedo con ellas Mi amor Yo voy detrás de ese tipo Pero es muy peligroso, Demet Por favor No te preocupes Él está herido Si no salimos ahora No lo vamos a encontrar Por favor, es que es muy peligroso Te puede hacer algo Y yo no aguanto más Mira, yo no me voy solo Si fue Virginia la que mandó a ese tipo Hacerte daño No me puedo quedar aquí De brazos cruzados Tranquila Puede estar bien No te preocupes Ven a buscarte No puede vivir sin saber Que la has perdonado Yo no tengo nada que perdonarle Si tienes, hija Y ella necesita saberlo ¿Entonces no se han visto en mucho tiempo? Así es ¿Y ella sospechó que algo le iba a pasar a Verónica? Eso está muy raro, padre ¿Cómo iba a estar tan segura de eso? Porque ella vio a Virginia La prima de Verónica en el aeropuerto ¿Vio a Virginia en el aeropuerto? ¿Y a dónde iba? Ella, a ningún lado Estaba despidiendo al tipo que llegó hasta acá Dice que al verlo en el avión Le pareció lo más natural Que viniera en el mismo vuelo Pero que llegar hasta acá Sí le llamó mucho la atención Si nuestro amor se acaba Si nuestro amor termina Ya no me queda nada Para vivir la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!